Esto es lo que viven camiones y automovilistas al circular por la avenida Niños Héroes en su cruce con Venezuela y Argentina. Y todo porque hace seis meses trabajadores del SEAPA repararon una línea y taparon con asfalto en una arteria de concreto hidráulico. El señor Alfonso reportó a SEAPA lo ocurrido en esta zanja que ellos provocaron y aunque se acudieron al reporte de este ciudadano, solo fueron a verificar la denuncia ya que no hicieron nada para tapar este hoyo. Además vinieron a ver, no arreglaron. No arreglaron porque inclusive la codería trae equipo, trae equipo, trae todos los materiales necesarios para taparla, pero a mí lo que no me extraña es que siendo muy responsable el SEAPA en este sentido porque a mí ya me he reparado otra zanja frente a mi casa, ¿por qué se retiraron? Para este hombre de la tercera edad, el problema con esta zanja no solo es con los automóviles, sino con las viviendas, pues menciona que al caer un camión en esta, las estructuras de adobe se simbran provocando caída de pasta de los techos. Sí, mire, yo tengo de por medio tres fincas, pues está mi casa y en la noche, en la madrugada se siente el golpe de las personas que pasan y será cada día se hunde más, se hunde más esta zanja y realmente no encuentro dónde van a acudir, dónde van a acudir porque desistamos los mayores, sobre todo, mira, todo el carro que pasa aquí, tiene problemas de suspensión, tiene problemas de, oye, pues es una cosa que no se entiende por qué el gobierno no presta atención a lo más importante de la ciudad. Don Alonso habita en esta zona desde 1949 y ha visto cómo la colonia moderna ha ido evolucionando, por esto es que no entiende por qué la actual administración del CIAPA no repara sus propios desperfectos. Él pide más atención a los reportes que genera el ciudadano cuando hay un problema con los servicios. ¿Qué haría que el gobierno tuviera más contacto con la gente, verdad, que les llama para que atiendan las cosas que más requieren de importancia? Porque aquí los carros sufren la suspensión y no hay quien les pague. Esta señora, yo realmente, ¿qué podía haber hecho? Llamar la grúa para que se lleve su carro a reparar y las reparaciones son muy costosas, ¿verdad? No sé si hay alguna oficina que pueda pagar estas cosas. Esa es mi petición y les agradezco a ustedes su atención. Las imágenes de Gustavo Jiménez, Pablo Toledo López, en su derecho.